Marco Olea, llegada a los Dragones Bueno, yo siempre fui arriesgado en todas mis decisiones y la llegada de Iquique también era un riesgo para mí bajar nunca había jugado en primera vez pero cuando me propusieron, yo estaba jugando en Palestina y me propusieron la posibilidad de irme a Iquique el tema de regiones para mí, yo soy de región así que no me incomodaba no fui un jugador que me incomodara salir de Santiago, cerca de Santiago eso me daba lo mismo porque iba a rendir o iba a tratar de rendir al 100% en cualquier lado entonces el tema de Iquique fue primero la calidad de personas que habían detrás de la institución yo al momento de hablar, hablé con un presidente, con un vicepresidente y la gente que estaba ahí con ellos en la directiva me dieron mucha confianza me tocó porque yo soy, de verdad que soy muy sentimental y ellos estaban muy tristes por todo lo que había sucedido el año anterior en bajar a Iquique, ellos más que dirigentes, yo los noté que eran hincha y estaban muy dolidos con lo que había pasado no dolidos, muy tristes en realidad entonces una de las cosas fue eso dos después me hablaron jugadores que eran íconos del fútbol chileno que habían estado en selección y todo, Rodrigo Pérez Fernando Martel Fuente entonces había un gran número de jugadores súper importante que hacían una columna vertebral que era atractiva para un delantero o sea, todo lo que había atrás, tuyo, como jugadores era de una calidad pero extraordinaria estaban en Iquique y ellos se habían propuesto volver a Iquique a Primera Visión al año siguiente esa fue la segunda opción y la tercera era porque pregunté a gente que yo conocía en Iquique y Iquique también tiene una de las grandes barras y grandes hinchadas del fútbol chileno y eso me atraía mucho también me atraía mucho el hecho que tuviera un estadio lleno todos los partidos o básicamente el 80 o el 90% del estadio repleto todos los partidos locales entonces eso también para un futbolista es un plus así que mi decisión fue eso y volver también después de todos los objetivos que tenían planteados como institución para mí tomar esa decisión de irme era afrontar un desafío y yo siempre en toda mi carrera estuve detrás de desafíos mi estadía en diferentes equipos del país no fue porque me echaban y no yo siempre tomaba la opción de los desafíos en diferentes equipos tomé la decisión de un desafío más y Iquique era un desafío más yo creo que el camarín estaba súper tranquilo por la gente que iba llegando yo me encontré en un camarín con problemas como se habla en el fútbol dentro del fútbol que hubiera un camarín complicado o un camarín con jugadores complicados de llevar al contrario había de verdad que había una humildad dentro del camarín sabiendo también lo que te dije anteriormente entendiendo la calidad de jugadores que habían que cualquiera podría haber estado en primera edición jugando y te encuentras con un camarín súper humilde súper humilde súper llano a a conseguir ese objetivo nosotros nos primero fue con el profe Huerta él armó el equipo con la dirigencia y yo también lo dije o sea también es un mérito de él haber formado esa calidad de grupo porque después de la ida de él también fue un golpe importante para nosotros la persona que nos había llevado que había había dado el visto bueno yo creo que las personas que eligieron ese grupo eligieron más personas que futbolistas o sea el futbolista en sí ya tenía el plus de ser futbolista de jugar bien a lo mejor de manejar en los puestos que a lo mejor te podían el recibir órdenes y el interpretar lo que quería el técnico lo podía hacer perfectamente pero lo otro que se fijaron y nosotros nos dimos cuenta y siempre lo hablábamos la calidad de persona que eligieron y era un camarín súper fuerte a lo mejor no éramos todos amigos pero era un camarín dentro era muy fuerte y dentro de la cancha se notaba eso todos nos ayudábamos nadie estaba por sobre el otro y bueno al término del campeonato creo que se notó en todo ámbito en todo ámbito pero el golpe fuerte fue cuando fue se fue el profe Huerta y después retomó el profe Cantillana y él siguió la misma senda siguió la misma senda obvio con su idea de juego su modelo de juego pero sí respetando la calidad y todo lo que teníamos como grupo Copa Chile y Ascenso nosotros nos propusimos el enfrentar los dos creo que el equipo se propuso enfrentar los dos frentes con lo mejor que teníamos nosotros nos dosificamos mucho descansábamos mucho porque sabíamos que teníamos partidos de repente a mitad de semana dosificamos bueno el cuerpo técnico dosificó excelente entonces tuvimos muy pocas lesiones en el sentido de lesiones musculares era una copa como dices tú que hasta ese momento los equipos no le daban mucha importancia y nosotros sí le dimos la importancia que se merecía la gente nos decía también que desde ellos habían ganado que era la polla gol entonces también nos quedó ese ese bichito que hoy ganémosla si podemos si podemos enfrentarla en los dos frentes con los mismos jugadores o la gran cantidad de los jugadores porque no teníamos una gran cantidad de de plantel era como lo justo y y lo y nos propusimos eso nos propusimos como equipo el el llegar primero llegar hasta donde pudiéramos en la en la copa porque nuestro primer fin era era subir y después cuando vimos que íbamos avanzando y que ya estaba un poco más cerca y ya habían equipos a lo mejor que no le estaban dando tanta importancia y nosotros sí le estábamos dando importancia nos dijimos ¿por qué no? ¿por qué no la ganamos igual? y y bueno fuimos escalando escalando y y logramos esa esa copa también que la celebramos mucho por por lo significativo que era para Iquique esa final eh creo que la tomamos igual como tomamos el partido con que tomamos todos los partidos pero pero sin duda ya ya estábamos como te decía nosotros nos habíamos enfocado en en retribuirle todo el cariño que la gente nos había propinado en diferentes lugares cuando entrenábamos en la cancha en el estadio iban a vernos eh en la misma calle entonces nosotros eh y como 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 te decía esa esa copa era significativa para para Iquique para toda la gente sobre todo para eh personas también que trabajaban en el club eh y y hinchas la la número uno la la tía Zuni también nos decía que era muy significativa la copa chile porque la habían ganado hace mucho tiempo eh y sería bonito tenerla dijo de nuevo entonces nosotros con con todo eso con todo con todo lo que nos hablaban de esa copa chile nosotros la vivimos a concho eh también la jugamos tal como si hubiera sido una final eh si tú te das cuenta o si te acuerdas del partido nosotros fuimos a a a todos los balones no importándonos nada eh y y bueno la la vivimos intenso también porque la vuelta también fue muy hermosa la vuelta de allá la celebración en la cancha porque entraban todos los hinchas eh y y no la vivimos eh yo mi paso por por Iquique realmente con esa con eso todo lo que logramos eh fue muy significativo y me marcó mucho en mi carrera bueno uno eh dentro del de del partido vi en muchas emociones ahora uno cuando está fuera es lo mismo pero con con menos intensidad se supone que uno como técnico tiene que estar más tranquilo que los jugadores eh pero dentro de la cancha uno vive diferentes emociones y ahí ve eh eh dos emociones totalmente diferentes una emoción eh que es la de naranjo de la de la pena la frustración de de lesionarse justo eh en esa final y y de del ímpetu y de de lo que quería eh el inmensa nos ayudó nos ayudó nos ayudó mucho nosotros en todo momento eh bueno como como te decía anteriormente nosotros hemos un grupo que hablábamos mucho en la cancha mucho a todos a los rivales a los árbitros eh entre nosotros no gritábamos sabíamos que los gritos siempre eran positivos entonces yo creo que el apoyo de de todos los los jugadores a a al inmensa fue pero espectacular yo me acuerdo cuando eran gritos y gritos y vamos y esto y y dale tenés todo el apoyo en nosotros y y bueno como dices tú pues salió el héroe de la de la jornada pero sin duda yo creo que el grupo en sí eh fue el que el que el que nos llevó a ese a ese título igual el grupo la convicción que teníamos de 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 no decir no yo me voy a guardar para el campeonato no yo me voy a guardar nadie se guardaba nada en ese en ese equipo nadie se guardaba nada nosotros todos nos jugábamos todos los partidos si era partido amistoso también al 100 y eso se notaba en la cancha yo creo que la la hinchada también siempre notaba que nosotros nos entregábamos al 100 y era y todos vivíamos intensamente el partido intensamente si tú no sé la gente de repente que estaba abajo al lado de 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 los de de las bancas se impactaba porque era un equipo que que era muy intenso en todas en todas las líneas también bueno mi paso por por aquí que me marcó mucho me marcó mucho porque en sí independiente del fútbol de todo lo que significa el fútbol yo soy un jugador que era un jugador que me identificaba mucho al momento de llegar a un equipo con el entorno con el complemento con todo lo que significaba el club y y obvio la ciudad de Iquique es una ciudad histórica en todo sentido tiene mucha historia y eso lo demuestra la gente en la cancha lo demuestra la gente en la calle lo demuestra la gente cuando uno va a lugares históricos o emblemático de Iquique lo demuestra el desierto la arena entonces yo me empapé mucho con Iquique hice muy grandes amigos que todavía tengo allá no pude estar en la tirana porque nos tocó ese viaje me acuerdo nos tocó el viaje o no perdona no pasé porque estaba operado del peronés estaba en rehabilitación en Santiago por eso no fui a la tirana pero tenía todo listo para ir a la tirana para para vivir en situ con gente que sí bailaba y vivir todo lo que vivían ellos entonces creo que mi paso por Iquique aparte de todos los triunfos todas las alegrías que tuve como como jugador porque pasé todo lo que podía pasar un jugador el llegar la euforia la tristeza por una lesión que no era no era menor que era una fractura el volver y el salir campeón el que la gente te quisiera el salir subir con el equipo llegar al al fin que era subir con Iquique salir campeón y salir campeón de una copa chile entonces era como retribuirle yo me sentía como como muy contento porque le pude retribuir y todos mis compañeros retribuir todo el cariño que nos dieron y como te decía y lo otro fue el empaparme de lo que es la ciudad de Iquique y la gente de Iquique eso para mí me marcó y siempre lo lo he relatado en mi vida ya siempre lo he relatado y siempre lo he sacado a a colación a la ciudad de Iquique que es una de las grandes ciudades de Chile el caballero del gol bueno el caballero del gol nace en mi estadía en la universidad de Concepción el 2003 donde había subido recién la Udeconce después de haber estado año en segunda edición o en primera B que se llama ahora antigua segunda edición y bueno se formó un muy buen grupo más que compañeros éramos amigos bueno en ese grupo está Bocellur Valdivia jugadores como que todavía están vigentes Luis Pedro Figueroa entonces se formó un muy buen grupo y ahí empezamos a nos fue muy bien también en ese año y hacíamos una gran cantidad de goles y la gran cantidad de goles hacía que nosotros inventáramos muchas celebraciones para todos los partidos sobre todo en la última parte del campeonato nosotros hacíamos una abultada abultábamos mucho el marcador y ahí empezamos empezamos a inventar nosotros en el en la concentración empezamos a inventar celebraciones y de ahí salió no fue nada así como lo que yo lo inventara por por algo o por alguien no se inventó salió lo de la corbata se me ocurrió un día mirando el clóset llevar una corbata y justo fue un partido que jugamos contra Autaxi italiano en que ganamos 1-0 con gol mío y ahí un periodista de allá al otro día cuando yo hice el gol y celebré con la corbata colocó en el diario local el caballero el gol así que ahí nació bueno yo pensando que eso iba a llegar hasta ahí después la seguía haciendo porque había gustado la gente me empezó a preguntar pero yo yo creí siempre que iba a llegar hasta la U de Conce o sea mi estadía en otro equipo no ni se me se me ocurría usar una corbata y todo entonces después al otro año llegué a la Universidad de Chile y lo primero que me regalan los de abajo en una corbata entonces como que ahí en eso fui usando la corbata después llegué a O'Higgins llegué a Iquique y era lo mismo entonces ya se formó como algo mío y alguna celebración que también no podían sacar no podían prohibir prohibieron mucho las máscaras pero lo de la corbata no se podía prohibir a nivel ni de Conmebol ni de FIFA ni de Nacional porque era un artículo que se usaba en el cuello entonces era como lo de la máscara era de la cara no se podía usar nada en la cara en el torso no se podía usar leyendas ni nada pero nada decía el cuello entonces tenían que hacer solo una regla para la corbata entonces por eso nunca me sacaron amarilla ni roja ni nada de eso